muy buenas a todos gente bienvenidos a pokémon pero hermanos sentido eternidad para que fuera lunes la verdad pero hoy vamos a continuar y seguimos en el pico bolívar así que no esperes más deja tu like comenta suscríbete porque esto se pone bueno un saludazo a todos gracias a los creadores porque me han estado ayudando hay muchas cosas que vamos a hacer hoy y luego luego seguimos con nuestro recorrido así que esto es pokémon benovar dentro vídeo le ganamos a nuestro rival aquí hay más peleas claramente y la vamos a hacer hola hermano qué tal que me cuenta a este ya le habíamos ganado pensé que iba a pelear bueno en fin sigamos hay un objeto de banda gracia vale vámonos ok ok esta si quiere pelear o si bueno veamos que me tiene hola hermana como estás las chicas que usan pokémon tipo fuego son lo mejor claro hermana como no como no un saludo son todos máquinas gracias por el apoyo seguimos seguimos a tope de paga ok este cartelán yo lo quería tener en el equipo hermanos bueno todavía tengo que re equipar todo en ya me dijeron las ubicaciones del pokémon en dragón eléctrico no más el nombre pero puedo tomar su pre evolución y va a estar pintado también quiero meter al cóndor es tipo hielo pero tendré que sacar varios varios de aquí del equipo tendré que sacar varios y va a estar difícil y lo voy a hacer a modo de votación en el grupo esperemos que se pueda no en el grupo de venoma atento así es bueno carlos haz de las tuyas estamos en el nivel 46 con carlos la verdad carlos fue uno de los que inició el viaje conmigo y está hasta hasta aquí la verdad de chispas o que ya acabatelo en máquina vale ok a ver ahora que me saca tiene que ser algún tipo de hielo o algún tipo de agua más o menos por o sea y este quién es rams ramsi ramsi pokemon que todavía me sorprenden que no había visto hasta hoy si hasta hoy no los había visto carajo y creo que este debe ser tipo cíquico por la pose que tiene pero no creo que sea fantasma ok lo paralizamos vale a ver hermano ok se fue y ya van dos faltan dos a ver a ver voy a sacar a paco y tengo que formar a paco apenas está el 41 apenas está el 41 y vamos subiendo eh ok sarbone bueno un diseño increíble está está imponente la verdad y está al nivel 44 no cree que le aguante a este wey veamos veamos y no no le voy a aguantar es que estamos muy muy pero muy débiles tengo que cambiar y vamos a mandar a shadow creo que shadow me va a ayudar joder vale ahí está shadow me envenena y tendrá sincronía o me dio algún ataque tóxico eh bueno sigamos un saludo a todos hermanos me acepta jose creo que te llamas en facebook un saludazo crack a toditos a toditos ok el veneno me quita bastante eh cascada eh no me quita mucho eh hoja aguda para tu cazamáquina pero bueno ya está ya está que les digo eh por el momento a nuestro rival fue un combatazo tremendo el de capítulo pasado el capítulo pasado fue un combatazo perdón porque no leí su historia es que quiero avanzar y me salté todo eso lo siento hermanos pero es lo que hay creo que nos vamos a reunir con maría más arriba a ver qué cuenta no sé si quiere pelear también ella eh pero vamos escalando ojo que también va a haber algo increíble quiero capturar eh a ese cóndor de tipo hielo con dolbor creo que se llama no recuerdo ya voy a ver bien el nombre siempre siempre les agradezco que me corrigan porque no me sé mucho mucho así los nombres exactamente bien o aquí están los dos te imaginas que pelearan no maría llegaron sí hace bastante frío aquí pero la vista es hermosa el peligro es peligroso estar aquí así que vamos hermanos hay muchos pokémon fuertes por acá eh bueno me preocupo por ustedes es la verdad eso es diferente no lo sabía eh david no sabía que tú tenías sentimientos loco wow a ver y aquí está el oso hermanos ojo y esa cosa alguien está gritando no puede ser no puede ser joder no se va a atacar no va a ser daño loco eh una avalancha hay una avalancha eh yo que quería capturar aquí cracks ok estamos atrapados en la nieve eh creo que si alguna forma de lograr sobrevivir a esto wow el oso cracks el oso oh oh no 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 david no te so no joder te va a matar loco pude contenerlo amigos eh joder este oso estaba muy mamalón eh pero bueno pude calmarlo ajá así es los pude ayudar chicos oh eres increíble david muchas gracias bueno es el rival no el rival tiene que ser el rival y ahora que que dices flag me dices que acabas de recordar de recordar ajá bueno tenemos que saber eh como vamos a salir de aquí oh el líder es el líder joder vino nuestro rescate eh vale pero solo se pasó así como quien dice ey que hacen ahí en la nieve par de chavales oh es que es Néstor si es que el perro los huelió los escuchó eh y escuchó la avalancha joder como no morimos aquí eh se imaginan que viéramos un muerto bien ya lo llevó de nuevo a la ciudad pero nosotros vamos a volver a subir y ya saben por qué eh por el momento ya tenemos siete medallas y joder se viene el octavo líder creo que dicen que es más poderoso que bueno este no me costó mucho la verdad creo yo no recuerdo eh pero incluso es más poderoso que este pero bueno eh tenemos que hacer que esto funcione adiós david adiós maría eh yo he ido en el centro de pokémon y como les digo tengo que regresar tengo un pokémon envenenado y creo que dos eh ya efe así es cracks y siguen haciendo cola para los helados vale vamos 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 ahí está hola enfermera joy curame por favor tengo que volver al pico bolívar creo que esta miniatura me gusta eh encontré algunas imágenes por ahí y algunas que otras que me han mandado por el discord y bueno que les digo cracks esto está épico bien nos vamos otra vez para el pico bolívar ahí va vámonos bueno hermanos esta serie ya casi va llegando a su fin creo yo no ya llevamos casi bueno llevamos 31 capítulos ya toca el capítulo 32 si está listo se subirá entre la semana ustedes estén listos en la pestaña de comunidad puede pasar de todo y bueno gracias por el apoyo máquinas eh ok nos vamos eh quiero subir claro que sí quiero subir hermano quiero subir joder bien ya somos 608 suscriptores hermanos es lento sí es lento es poco también pero es trabajo honesto eh posiblemente eh el año que viene eh podríamos llegar tal vez a medio año los mil porque vamos lentísimo pero de que llegamos llegamos máquinas eh aquí está vamos a capturar no sé si me va a salir lo que yo quiero que me salga aunque la miniatura se expoliaron claro eh se expoliaron así que vamos a ir hasta arriba eh y vamos a ver qué pasa eh hay hierba aquí no no hay hierba antes de acabar el capítulo de hoy vamos a hacer esta captura ricolina y aquí está el pico bolívar en la cima joder uh eh aquí está un como un polluelo ajá un polluelo eh que ha sido esto ¿saben? en todo el viaje no me he topado con los legendarios quizás porque yo he evitado muchísimas muchísimas cosas hay nobleza en ti ok vale bueno eh voy a capturar eh a lo que vine de cracks a ver qué sale estamos en la cima eh y vamos a capturar ¿no? caramelo raro vale vamos 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 ahí está mmm no es que me guste pero tampoco es que lo quiera vamos a probar fuerza lunar y si lo aguanta lo atrapamos no lo aguanto F F en el chat hermanos eh por si están viendo esto y aparte de esta serie bueno termine posiblemente hay una serie de ultrazol si es pokemon ultrazol posiblemente venga al canal pero eso es una spoiler nada más veamos que sucede bien eh estoy de este lado volví a bajar eh al centro pokemon eh no no sé eh pero vamos a revisar las ubicaciones eh de los pokemon de los que yo quiero obviamente ¿no? bueno eh ya me lo dijeron en el en los comentarios y les agradezco si eh porque esto ya estaba grabado yo después agrego el audio pero eh más o menos las rutas donde están los posibles pokemon que necesitamos agregar al equipo por aquí hay buenos diseños de pokemon eh la evolución de shadow el gatito y mira ahora joder es que ha tenido buenas evoluciones este bueno en fin bajemos a ver si encontramos lo que queremos estarán así nunca me ha gustado el nuevo este venado el gallo la tortuga este si está guay eh y este lo tengo que farmear este este pues a ver no 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 este tampoco a ver llegamos la lema es para abajo rals el diseño de rals está guapísimo este es ya me dijeron por donde está pero tenemos que buscar su pre evolución y hay en varias zonas eh fuera de cámaras lo voy a capturar porque este güey tiene que estar en equipo no sé si saque a gangster porque gangster tiene eh tóxico y otras cosillas interesantes o no sé si saque a paco y deje a carlos es que esa es la fregada porque este es eléctrico también ethen ethen gil es eli y es en ahí está me gusta eh me gusta creo que si pudieran mejorar el diseño eh de cuando tú lo usas o sea desde la perspectiva que tú lo ves fuera interesante porque el diseño eh de tu o sea que tiene cuando lo ves cuando es tu rival está guapísimo o sea está guapísima solo vean hay bastantes pokémon creo que le llaman faquémon que ellos crean que están guapos eh están guapísimos este mono eléctrico ey hermanos por si están viendo esto este mono eléctrico por dónde estará yo me lo pasé no sé si lo vieron pero ese parece a un electrabus oh es cierto también tenemos que ir a la cabaña que está fuera del pueblo ese donde está un cementerio pero a lo que vine y lo quemé y creo que si no hacemos ese evento no lo dejan pasar al siguiente gimnasio pero bueno a lo que venimos es esto a ver aquí está este oso que está mamalón está mamadísimo esta es esta la necesitamos en el equipo es sí o sí es volador hielo eh los machos muestran su destreza en el vuelo mientras las hembras estilicen sus plumas y brillan como diamante hermanos el capítulo se va a ir quedando por aquí vamos a capturarlo en el siguiente cap ya sabemos su ubicación y bueno espero que este video haya sido de su agrado así que vamos a seguir y vamos a capturar a este Pokémon días hermanos solo les hice un spoiler su su suscríbete y dale a like si quieres su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni 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 ni